Imagina un mundo en donde los niños puedan convertirse en lo que están destinados a ser. En donde los niños tengan suficiente para comer. Gracias a ti, se han distribuido más de 750 millones de raciones de Vita Meal a niños que padecen hambre en todo el mundo. Cuando se creó Nourish the Children en 2002, ustedes respondieron con compasión y generosidad. No solo alimentando a niños en África, China, Sudeste de Asia y Sudamérica, sino también dándoles una oportunidad de prosperar. Es un logro increíble y apenas estamos empezando. Sigamos cambiando el mundo juntos. Un tazón, un niño a la vez. En New Skin somos optimistas prácticos. ¿Vemos un problema? Buscamos una solución sustentable, como la iniciativa Nourish the Children, NTC. No es una caridad. Nourish the Children es una iniciativa inteligente con fines de lucro, creada para solucionar la desnutrición infantil. Todos los días se impulsa a 120.000 niños con Vita Meal, un alimento nutritivo servido estratégicamente en las escuelas para ayudar a mejorar la asistencia y el aprendizaje. Las economías locales también se ven beneficiadas, ya que en donde sea que se produzca Vita Meal se crean empleos. Para hacer que el programa sea más fácil que nunca, hemos hecho algunas mejoras. Ahora, al comprar una bolsa de comida, estarás alimentando el futuro de un niño y el impacto será mayor, apoyando también a la Fundación Fuerza del Bien de New Skin. Con cada compra de Vita Meal, una donación ahora va a la Fundación Fuerza del Bien de New Skin, Force for Good Foundation, haciendo que tu donación sea más poderosa. Sigamos cambiando el mundo juntos. Un tazón, un niño a la vez.